de regresar al escenario, no se imaginen cuánto de verdad me parece que fue el 6 de marzo del 2020 que tocamos acá una de las últimas fechas esta es nuestra segunda fecha que regresamos ya en forma y que gusto que sea aquí en Puebla con todos ustedes, nuestra familia disfruten este concierto totalmente suyo y a pasarlo bien todos es casi un castigo tenemos cerca y desacelerar nuestro amor soy un testigo de los espíritus que sigan gracias amigo llámame mañana mi marido mi belleza mexicana es tan tranquilo llámame mañana mi marido hazlo conmigo para una tregua siempre que se ha llevado el perreo bailar conmigo que le ha sentido que siempre nos pasa es tan tranquilo llámame mañana mi marido mi marido mi belleza mexicana es tan tranquilo llámame mañana mi marido mi belleza mexicana es tan tranquilo que se ha llevado el perreo 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 Llamame mañana y un amigo Me encuentro la puerta de San Rayo Llamame mañana y un amigo Y empieza a medir ya Llamame mañana Llamame mañana y un amigo Y empieza a medir ya Llamame mañana y un amigo Y empieza a medir ya Llamame 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 Llamame